Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Ser amado, ligado, dominado, rendido, sometido, doblegado, pidiendo perdón y comiendo en sus manos por medio de espiritismo, por medio de brujería y por medio de hechicería, todo problema por difícil que sea tiene solución, trabajo con cortes indígenas de alto poder, hago toda clase de trabajos espirituales para toda clase de problemas, sean sentimentales, físicos, emocionales o psicomotrices. Usted que es una persona que es de malas en el amor, que tiene problemas, enfermedades, dificultades, angustias, que no encuentra la paz, la calma ni la tranquilidad, recuerde que yo soy Sebastián Santeiros, espiritista y parapsicólogo, puede saber más de mí y conocer todos mis secretos en www.santeiros.com Las angustias y dificultades del ser humano tienen solución, consultándome ahora mismo en Colombia, al sur de América, al 320-257-0666 y al 313-820-3375 problemas de amor, usted que es una persona que le han sido infiel, usted que sufre en el amor, que cree que el amor no se hizo para usted, que es tímido, que es tímida, que es víctima de engaños, que es víctima de brujería, de salamiento, de maleficio, que tiene negocios y no le progresa, que quiere hacer ventas y no puede hacerlas, que quiere tener viajes o quiere tener visa y no le han dado la visa y no ha podido viajar, yo le doy solución a eso y a mucho más toda clase de problemas, toda clase de dificultades y angustias tienen solución, tienen esperanza y tienen inmediata respuesta conmigo al 320-257-0666 y al 313-820-3375 trabajo con 78 santos de alto poder, con cortes indígenas, con cortes cubanas, con santeía brasileña y macumba, con vudú para que usted sea curado, soy médico invisible de la Universidad del Brasil y curo cualquier clase de enfermedad mal, mal postizo, daño que le hayan colocado por medio de un bebedizo, de una toma, de una hechicería, porque no hay trabajos imposibles, sino brujos incapaces si usted me llama ahora mismo, la solución está en sus manos, el 320-257-0666 y el 313-820-3375, recuerde 320-257-0666